Con la información aquí en Mazatlán, catástrofe, adelante. Sí, quiero decirte que al corte del 20 de abril del año curso, logramos mantener el mismo resultado. Quiero decirte que fueron 4.390 movimientos, de los cuales tenemos el 92% ahorita resuelto. Esto nos da buena percepción de que seguimos trabajando y la gente sigue confiando en nosotros en esta delegación. Quiero decirte que he tenido el apoyo de la Dirección General en resolver los problemas rápidos. Hoy también quiero informarte que el corte al día viernes nos habla que tenemos 4.226 informaciones catastrales, donde ahí se pone en cuanto al valor comercial nos da casi aproximadamente 4.000 millones de pesos. Y esto representa ingresos netos al ayuntamiento por el 2.2% de 80 millones de pesos del pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Sí, y esto es también gracias al visor, ¿verdad? Sí, y quiero decirte que en el visor, pues el visor dio una tecnología nueva, la cual dio buenos resultados en el sentido que de las 6.300 inconformidades del año pasado que se recibió aquí en la delegación, el 75% fue resuelto a través de esta tecnología, lo que equivale que fue el 25% de las 6.000 de las que quedaron pendientes fueron realizadas en el campo, y donde algunas todavía ya cerca de conocirse a la inspección pues quedaban los metros cuadrados que venían. Y pues, sí, hímos descontentos, pero al final de cuentas eso logró dar buenos resultados y hacerle ver a la ciudadanía el porqué fue del aumento que tenían. Algo más, esencial. No pues, agradecerle a la ciudadanía su apoyo, su confianza y que estamos aquí para seguirlos atendiendo. Información en Mazatlán, Sinaloa, Catastro****.